La traje conmigo La traje conmigo ¡Date mío! Vaya donde vaya me va a encontrar O cambiaste actitud O te juro que no volvés a verla en tu puta vida ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Vos? Probame ¿Qué? ¿Vas a dispararme? Ella no quería jugar al metemiedo ¿Hay alguien ahí? Ella no quería jugar al metemiedo Ella no quería jugar al metemiedo Ella no quería jugar al metemiedo